El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte, subcursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongle, Cheve y mucho más. Wings Bunker, el búnker del deporte. Sorpresivo la brega, sus amigaciones para me choque, este es el resumen de la semana. Lunes, cola, caos, contagiadera, maldecidísimo Little Sisa. Ay, perdón, es la costumbre, esta vez se trató de la vacunación final, el ultimátum de los rezagados, y es que el gobierno del estado lanzó una convocatoria a todos, todos, todos los que estuvieran rezagados, que no fueron el día que les tocaba o que sientan que les hace falta una de sus vacunas, a que acudieran a ponerse el antico bicho, y tuvo la brillante idea de no hacerse boli y juntarlos a todos en una sede, todo, 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 y dejando claro, eso sí, que sería la última oportunidad y que no habría otro chance, que si no te la ponías ese día, mejor te murieras, así mismísimo. Claro que el choco responsable acudía ante la convocatoria con el brazo pelado, el cubrebocas en la papada, y las ganas de recibir anticuerpo, no más para toparse con un desmadre, como si fuera la mismísima feria Tabasco, pero sin feria, al final se acabaron las vacunas y prometieron que siempre no, no sería el único día. ¡Tanta mamada pa' eso! Además, de último minuto, las autoridades del gobierno de Tabasco, en conjunto con las autoridades del municipio de Junuta y el gobierno federal, movilizan a la Guardia Nacional, la Marina, el ejército mexicano, y a los elementos de seguridad pública, debido a ante un inminente siniestro que pudo marcar un antes y un después en la historia del Estado, y que obligó cambios radicales en el atras de riesgo, ya que a las 16 horas, habitantes de esa demarcación, reportaron una lámina a punto de caerse, lo cual ponía en riesgo la vida de los pobladores, por lo cual las autoridades lo mandaron a la ñonga por hacerles perder el tiempo. ¡Aquí huele a bola! ¡Martí! Tras muchas quejas y revuelos, anuncian que siempre no le quitan el proyecto al escultor Pedro Reyes, a quien le dijeron, muchas gracias, pero ¡sac! ¡Cate a la verga! Por no saber hacer indígena, que no parezca de indígena, y Tlay duró, menos que Colón. Además, se pierde Don Camerino, magnate hombre de negocios, dueño de medio comalcalco, lo que causó una búsqueda más extensa que cuando buscaban a Nemo. Buscaron los polis, buscaron los tranchos, buscaron los de la Guardia Nacional, hasta estrenaron el dron, y se apareció. Según los medios de comunicación muy objetivos, dijeron que se perdió porque estaba jugado por duendes. Unos dicen que siguiendo a la duenda, otros que huyendo de su vieja. ¡Ay mamacita, chula! Mejor me pongo la ropa al revés. La Guardia Nacional advierte, ¡Estamos listos! ¡Vamos por ti, Núñez! ¡Miercoles! En una noche mágica, nuestro Pozole de la Patria, nuestro Mondongo de la Independencia, nuestro Mole de la Mexicanidad, Andrés Manuel López Obrador, dio el grito de independencia ante un Zócalo vacío. No más el Zócalo, porque alrededor estaba la gente toda arrejuntada, terca, que se quería meter. ¡A ver el grito! ¡Ay hueputa! En el evento se dio cita, el mismísimo rey de la antipatía, nuestro Dan Augusto Pancinzal López Hernández, quien estaba esperando que prendieran la fuente de la zarina de Plaza de Armas. ¡Velos y hueputa! ¡Ay sí sonríe! En Trabajo, por su parte, el grito lo dio el capitán de la arrachera Merino, y nos perdimos una vez más de escuchar a Cuco Robirosa, porque la gente de Macupana se freció y votó por quién sabe quién madre. ¡Cómo son chocantes esa gente! ¡Jueve! La Unidad de Inteligencia Financiera le saca la tarjeta amarilla al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, esto tras revelar que hallaron una red de triangulación de recursos entre familiares del jorobado este. El Temo dice que todo es un complot de sus opositores, para evitar que se robe el recurso. Viernes, el gobierno de Estados Unidos admitió que se comitió un error en un ataque con drones en Afganistán, ataque en que murieron 10 civiles, entre ellos 10 niños, esto después de que un dron disparara contra un vehículo donde creían que iban malosos del Estado Islámico, y resultó que no. Afortunadamente, Estados Unidos dijo que se hará responsable, y ya apresaron al dron, y lo van a meter a la cárcel, y lo van a regañar para que no lo vuelva a hacer, ¡Tao, tao por malosito! ¡Zapacá! Se lleva a cabo en México la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, o sea, la Unión Europea de la CONCACAF. En el acto acudieron todos los presidentes de todos los países de, incluidos los apestados de Venezuela y Cuba, que como siempre, llamaron toda la atención y jalaron el odio de todos hacia ellos, al final todos pactaron que harían cosas y así, o sea, no sabemos qué, y nos vale verga, pero eso sí, ¡Fuera Maduro! Y domingo, ¡Joder tío! Que hace erupción un volcán en Las Palmas, las mismísimas Islas Canarias, lava, fuego, sismo y destrucción, y afortunadamente, ¡Nos tembló en México! Soy su amigo vecino de Spurman Choco, no se les olvide comentar, compartir y darle like, ¡Allá nos vemos! ¡Yu! El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el Bunker del Deporte, sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bungle, Cheve, y mucho más, Wings Bunker, el Bunker del Deporte, ¿Hm? ¿Hm? Gracias.